Una persecución terminó con un auto incrustado literalmente en una casa. Todo esto en la comuna de Recoleta. Marco, tú nos cuentas los detalles. 17 años tiene el detenido y te voy a dejar con imágenes en vivo de nuestro camarógrafo Fernando Pinto en cómo queda el antejardín de esta vivienda con el límite de la comuna de Recoleta con la comuna de Conchalí. Esto ocurrió durante horas de la noche de ayer cuando se genera esta extensa persecución por parte de carabineros. Pero ¿cuál es la génesis de este procedimiento policial? Es que un conductor de aplicación de pasajeros es intimidado por un grupo de aproximadamente cuatro delincuentes en calle Estados Unidos. Acá, mientras él esperaba a un pasajero, lo abordan, lo intimidan con armas de fuego y otros objetos contundentes logrando quitarle su vehículo. Luego iba pasando otra persona por el lugar, observa lo que estaba ocurriendo y lo lleva rápidamente a una entidad policial, a una entidad de carabineros. Acá se genera y se activan rápidamente todos los protocolos de rigor para poder encontrar a los responsables de este hecho. Ya ubican a esta peligrosa banda delictual por la comuna de Recoleta, por diversas arterias, donde inicia esta extensa persecución que usted ya está observando en imágenes captadas por la patrulla policial. Luego, al llegar hasta la calle El Guanaco con la caletera Américo Vespucio, estos sujetos pierden el control del móvil impactando de forma bastante veloz con el antejardín de una vivienda y donde incluso los propios testigos, los vecinos argumentan que lamentablemente no es primera vez que ocurren esta clase de acontecimientos en el sector. Están aburridos producto de los constantes choques, constantes persecuciones y donde terminan con consecuencias que ellos mismos están completamente atemorizados. Vamos a escuchar un pequeño extracto de esta persecución policial, una imagen realmente de película y también escuchamos las declaraciones de los propios testigos, los vecinos quienes sintieron el fuerte estruendo durante horas de la noche. Yo estaba viendo televisión con mis hijos en el living cuando sentimos el impacto y salimos al estruendo, fue como un bombazo. Vi una nube de la tierra donde se había levantado por el fuerte impacto. Y lo único que siento es el impacto, me asomo y veo humo y todo destrozado, todas las rejas de la casa y todo eso. Y Carabineros más que nada que ha sido un poco impactados, lo único que tenía era salir para afuera y ver qué es lo que pasaba. Aprovechan para correr, para huir, porque aquí es muy fácil tomar guanaco y salir al tiro de Vespucio. Y casi siempre cuando hay ese tipo de eventos escapan, pero al tiro por aquí por Vespucio. Ya, y con respecto a esta situación nos quedamos con las últimas declaraciones de esta vecina quien argumentaba que esto es una verdadera pista de carrera para los diversos delincuentes quienes transitan por este sector porque toman calle guanaco y después posteriormente toman lo que es la autopista Américo Vespucio para darse rápidamente a la fuga. Y al parecer ese es el plan que tenían estos delincuentes para lograr huir de Carabineros, quienes ya les venían siguiendo el paso. De hecho, el registro que fue entregado por Carabineros producto de esta persecución se logra ver como un camión. Le cierra un tanto el paso cuando iban transitando por las diversas avenidas de la comuna de Recoleta, pasan por Independencia y también pasan por Conchalí. Acá es donde estos delincuentes logran zafarse del camión y continuar su paso por otras arterias llegando hasta la calle el guanaco impactando de forma bastante veloz con el antejardín de esta vivienda. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de Carabineros quienes también tuvieron palabras para comentarnos mayores detalles con respecto a este procedimiento policial. Descendieron unos sujetos obligándolos a descender y robándole este vehículo para darse a la fuga del lugar. La víctima en aquel momento fue golpeada por los antisociales, razón por la cual otra persona que presenció el hecho le prestó auxilio trasladándolo a una comisaría cercana dando aviso a Carabineros. Con esta información se dio comunicado a todos los dispositivos que se encontraban en el sector aplicándose un plan candado a las principales avenidas de la comuna instante en que una patrulla policial logró ver este vehículo sustraído iniciándose un seguimiento por las distintas calles de la comuna de Huechuraba, Recoleta e Independencia. Claro, escuchábamos finalmente las declaraciones de Carabineros con respecto a esta extensa persecución que se generó durante horas de la noche producto del robo de forma bastante violenta a un conductor, es un conductor de aplicación durante horas de la noche y donde se genera esta extensa persecución logrando la detención de un sujeto, de uno de estos delincuentes que tiene tan solo 17 años de edad pero que cuenta con un nutrido prontuario policial. Estas son las imágenes de nuestro camarógrafo Fernando Pinto de cómo queda esta vivienda luego de generarse este accidente. Bien, Marcos, muchas gracias por toda la información policial de lo ocurrido en Santiago. En un ratito ya volvemos contigo. Son las 6 de la mañana con 49 minutos y les contamos que en el análisis de la votación de la reforma tributaria, los apoyos que se cayeron a última hora tras el altercado entre el ministro de Educación y una diputada fueron justamente los dos votos que faltaron para que el gobierno saliera adelante con esta iniciativa, ¿no? Claro, y el presidente Boric calificó como irresponsable la actitud de las parlamentarias que salieron de la sala y finalmente no votaron. Hernán Palma, indignado, alegaba con cuánto diputado se le cruzó al término de la votación que rechazó la reforma tributaria. Las diputadas no podían creer que solo faltaron dos votos para aprobarla. El primer dardo fue para una de las parlamentarias que se retiró de la sala a la hora de votar. Pamela Giles recibió los gritos y aplausos irónicos del oficialismo desconcertados por la derrota. Hasta un insulto se llevó la parlamentaria al salir de la sala. Sin dar crédito a lo sucedido, la diputada Lorena Pizarro siguió a Pamela Giles por el pasillo del Congreso para encararla por haberse restado de la votación de la reforma, donde el voto de Giles se pudo ser clave para su aprobación. No, con el voto no hay que pagarse la boca. Bien, compañera. Lo único bueno que uno puede sacar, la única lección buena es que ha quedado claro quién es quién. Y aquellos que dicen tener discursos rupturistas, que suponen la AFP, la verdad es que han defendido otra cosa, han defendido el interés de los más ricos. Al tanto de todo lo que ocurrió en la sala este miércoles, se demostró estar el propio presidente Gabriel Boric, que habló nuevamente desde el norte. Acá los responsables de la votación son los parlamentarios que votaron y también los que no votaron. También las parlamentarias que salieron de la sala para no votar. Que eso es tremendamente irresponsable. Resulta que Pamela Giles, Mónica Arce y Viviana Delgado intencionalmente salieron de la sala para no votar. Tres ausencias que podrían haber cambiado el resultado porque al gobierno solo le faltaron dos votos para inclinar la balanza. Si hubiesen estado todos los parlamentarios de gobierno, esto se hubiese aprobado. Pero hay otro suegue que apuntaron al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, como uno de los responsables del rechazo a la reforma, porque la diputada Viviana Delgado, quien se restó de la votación justo el día anterior, lo acusó de faltarle el respeto y subir el tono de voz. Un acalorado episodio que acabó con la parlamentaria en el policlínico de la Cámara y con el ministro pidiendo disculpas públicamente. Yo no justifico que nadie, ningún ministro, le levante la voz a una diputada ni a nadie. No corresponde y el ministro ha sido personalmente, personalmente, reprendido por aquello. Reprendido fue el titular del Mineduc, aunque en ningún caso, dijo el presidente, es el responsable del traspié de la reforma en la Cámara. Yo en ningún caso le atribuyo a un episodio como el que usted ha descrito, la responsabilidad por que un proyecto estructural se caiga o no se caiga. Exceso de confianza, dicen algunos en la oposición, porque más allá de los votos, hoy que se cayeron a última hora, la tarea de conseguir los respaldos necesarios podría haberse asegurado antes. Ellos tendrían que haber matemática y aritmética básica, sumar, contar los votos y hacer un trabajo pre-legislativo que les permitiera asegurar una votación que además no fuera tan estrecha como lo fue. Hubo seis meses de discusión legislativa en el Congreso Nacional, seis meses discutiendo, escuchando expositores, recibiendo audiencias, recogiendo las opiniones tanto de la sociedad civil como del mundo político para mejorar la reforma tributaria. Reforma que fue rechazada y que pudo cambiar su destino con solo dos votos más. Veremos cuál será el camino que tomará el gobierno y cómo recompone las relaciones con esos votos que fueron esquivos en la sala y de seguro necesitarán en el futuro.